A ver, cuando te digo yo, cuando me salga, ya estamos, ahora mismo estamos en vivo. A ver, de momento no hay mucha gente. Si quieres vamos comentando un poquito cómo ves lo del FED, el PIBO de la FED y todo lo que estamos viendo, lo que nos está hablando de la economía y sobre lo que está haciendo la Reserva Federal. Sí. Vale, bien, sí. Yo no me fío mucho de lo que está haciendo. Yo creo que va a estar con la misma línea que el resto de bancos centrales. O sea, hemos visto la pista que ha dado el Banco Central de Inglaterra, el Bank of England, diciendo que están con la subida de tipos. De hecho, van por delante de Europa en subida de tipos, pero hace poco dijeron que podían ponerse a comprar bono 30 años. Voy a mirar además a cuánto está el referencial en Reino Unido. Pero, claro, que estén haciendo una política monetaria contractiva, subiendo tipos de interés y tratando de controlar la inflación y que al mismo tiempo de repente digan que van a seguir comprando bonos, dices, ¿en qué quedamos? ¿En una cosa o en la otra? ¿Sabes? Es como improvisado todo. Mira, tienen 10,10 de inflación y están con una tasa de interés del 3% frente al de Europa que está al 2% y el de Estados Unidos está al 4%. Yo, fíjate, fíjate sobre qué habla sobre eso. Fíjate que lo que realmente nadie habla, el rescate del sistema repo de Reino Unido y que sigue aún a día de hoy comprando, pues interveniendo el repo, el Banco de Inglaterra. Con lo cual, si vamos a ver, todo el mundo habla del pivot de la FED, si te fijas, yo creo que la FED va a pivotar, no porque la FED pivote, porque crea que la inflación esté controlada, sino porque se le va a romper el mercado de bonos y seguramente el repo también va a tener problemas. Y ya, como tú dijiste, el Banco de Inglaterra pivotó precisamente porque se le rompió el repo. Sí, sí, y no es la primera vez que hemos visto qué pasa, porque en 2019, a finales de 2019, en diciembre, fue cuando metieron 120.000 millones en cuatro días en el mercado de repos y la tasa de interés, sin embargo, estaban hablando de subirla y dices, hostia, ¿qué está pasando aquí? Si se supone que ha terminado la QE y han metido más pasta en cuatro días que lo que metieron mensualmente con la QE activa, o sea, cuando estaban dándole a la máquina de los billetes y estimulando la economía, metían menos dinero, que eran 80.000 millones al mes, que cuando intervinieron en el mercado de repos en 2019, a finales de 2009. Porque, aparte, yo creo que el problema que tiene o el miedo que les da es que es justo, es el mercado que dio la alerta roja en el 2008, o sea, cuando vieron que se sobrecalentaban los préstamos interbancarios fue cuando vieron que reventaba todo el sector financiero y por eso yo creo que cada vez que ven que se calientan echan un jarro de agua fría con billetes. Sí, sí. Pero fíjate que hablaba el sábado pasado con José Bosagoiti, porque yo siempre digo que las QE, por definición, y que sin más intervención que los bancos centrales, hasta ahora no crearon inflación, porque realmente las QE no crean dólares. Si nos fijamos, ¿cuándo han creado esta inflación gigantesca? Pues cuando es el gobierno, como ha ocurrido a la larga de historia, cuando es el gobierno el que controla la política monetaria, el que emite la moneda. Y es ahí la cuestión donde cambia absolutamente todo. Lo que tú hablas de los QE, los QE, en el caso de la Reserva Federal, crea reservas denominadas en dólares, que es un tipo de dinero que es bancario, que no se puede utilizar más que para cancelar, para cazar transacciones o cancelar transacciones o para comprar activos. Y si nos fijamos, lo que tú dices, durante el septiembre de 2019, cuando fue la famosa repocalipsis, que todo el sistema monetario colapsaba, porque cada vez pedían o no prestaban directamente liquidez o cada vez pedían más interés para prestar liquidez, eso mostraba una desconfianza absoluta en todo el sistema. Y evidentemente, meses después tuvimos, aparte de que nos hablaron de que era por la pandemia, pues parte importante era por esta rotura de los repos. Si yo me acuerdo que se decía que los operadores de bonos no habían visto una cosa tal, no había un solo comprador en el mercado de bonos. Eso es gravísimo. La gente creo que no sabe la importancia del mercado de bonos o no se da cuenta cuando analizan la economía y era gravísimo. Y después, poco después, vimos todos los desplomes que vimos en las bolsas, a pesar de que después la FED pivotó. Pivotó, hizo aquella famosa reunión de emergencia un domingo, creo que era a las 11 de la noche o 12 de la noche de la Española, diciendo que iban a comprar absolutamente de todo lo que había en el mercado para parar la sangría. Sí, 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 claro. Anunciar que es una amnistía realmente, una amnistía financiera, ¿no? Es coger y decir, no pasa nada, lo que haga falta se compra. Bueno, y de hecho, volvió a decir lo mismo Powell el miércoles por la noche, que había otras herramientas que podrían utilizarse si la situación lo requería. Y digo, ya estamos con lo de, si hace falta yo saco aquí la máquina y compramos todo. Pero fíjate, de Powell, fíjate que hubo dos, ya hace meses que Lorenzo Ramírez comentó, donde decía que él veía en peligro la hegemonía del dólar y que a lo mejor había que compartir con otras divisas, con lo cual ya vio el peligro que le venía por esa discusión de la hegemonía del dólar. Y si te fijas en la anterior reunión, en esta última, en esta última conferencia de prensa, cuando dice que él sabe que el dólar fuerte es como una bola de munición, que se puede arrasar todas las economías, precisamente porque están endeudadas en dólares, pero que le daba igual porque él tenía que mantener el dólar fuerte, porque su economía tenía que contener, hacer, entre comillas, porque la credibilidad, como tú dices, de la Reserva Federal hace tiempo que, pues, la Reserva Federal fue creada para evitar el crack del 29, la de gran depresión, y ya vimos lo que pasó, que hubo gran depresión sí o sí, incluso para combatir la inflación en la década de los 70, y ya vimos que hubo la estanflación. Y, evidentemente, con la Reserva Federal, yo lo tengo claro, subetipos no porque le preocupe la inflación, sino porque tiene un problema de credibilidad gravísimo, gravísimo. Sí, sí, sí. Yo creo que se están jugando el papel de moneda mundial, y lo saben, y por eso es como hay que subir los tipos de interés, aunque sea por debajo de la mesa seguir metiendo billetes. De cara a la realidad subimos tipos de interés, tratamos de dar la imagen de que el dólar es la moneda de referente, y lo va a seguir siendo, y porque es la economía número uno del mundo, pero por debajo de la mesa están poniendo parches y tiritas a una economía que está cada vez más débil. Fíjate que hace poco he escuchado un short de estos de YouTube, donde venía una escena de Donald Trump que le preguntaban y decía que qué hacíamos mandando miles de millones fuera a Ucrania, a otros países. Dice, bueno, tendría que estar invertidos en la propia industria de Estados Unidos, en las propias infraestructuras de Estados Unidos, porque estamos en una economía que está en declive, y hay que refortalecerla. Mientras tanto, claro, los que sí están invirtiendo en infraestructuras y en desarrollo son los chinos, que llevan haciendo ya décadas, y que están cada vez más preparados para todo lo que venga. O sea, el miércoles pasado leíamos justo en Brújula Mercado un artículo que hablaba precisamente de la viabilidad que tendría el proyecto de lanzar una moneda digital tipo Yuan, que sabemos que la va a lanzar, que ya la tiene más lista que ningún otro banco central, la ha testeado ya en varias localidades, lleva ya varios años con ella, y cuando la lance China, la posibilidad de que la lanzase con reservas de oro conjuntas con Rusia, que tenga una moneda digital respaldada por reservas de oro, que se convierta en alguna especie de patrón de referencia, y que de repente veamos que hay un merge, una migración de reservas, de dinero o de valor a activos en China en vez de activos en Estados Unidos. Entonces, Aramco, la mayor petrolera saudita, salió a bolsa buscando la bolsa china en vez de la bolsa de Estados Unidos, porque ya no confía tanto en el sistema financiero de Estados Unidos. Y fíjate cómo acertó, porque luego a Rusia la bloquearon todos los activos, y fue cuando Putin dijo lo de que el sistema internacional financiero está totalmente corrompido, ya no se puede confiar en él, hay que buscar otras alternativas, porque cualquier día, si eres el enemigo de ellos, o si eligen que tú eres del bando contrario, te bloquean tus activos y se acabó el reglamento internacional. Y eso lo vio Arabia Saudita, porque Arabia Saudita también lo hizo por el tema de si podía haber consecuencias por los ataques que hubo en septiembre, ya sabes, y todo el tema si en algún momento pudiesen tener algún tipo de consecuencias con Donald Trump por las asociaciones civiles que hubo, para pedir compensaciones por los atentados y todo el tema. No sé, es que en realidad todo está tan... Son todos los mismos, está todo relacionado una cosa con otra, y al final acabas viendo cómo se interconecta absolutamente todo, y van perdiendo cada vez más el relato oficial. Yo no recuerdo, pero creo que fue hace unos años, en algún blog, leí algo así como que la economía estadounidense... No, no, espérate, no era la economía estadounidense, decía que el nuevo orden mundial, la élite mundial, ¿no? Eran el imperio que se estaba cayendo en una balsa a la deriva tratando de sobrevivir. O sea, lo que estamos viendo es eso, que están perdiendo el control absolutamente de todo el escenario y por eso cada vez se vuelve todo más violento y más tenso. Y ahora le llega al midterm las elecciones del medio mandato que probablemente van a machacarlos porque tienen a un tipo que no sabe qué hace ahí, que nadie sabe cómo se le ha elegido y que evidentemente no cuenta con el respaldo popular en Estados Unidos y que nadie confía en él y tienes en cambio al otro, al rubio, ¿no? Al que sabemos, que ha dicho, ya lo ha dicho, lo ha comunicado ayer, que se presenta. Sabíamos que lo iba a hacer, pero ahora lo ha dicho oficialmente, que va por todo así que va a volver a ganar. Y fíjate que ahora es que estamos viendo como el dólar estaba siendo atacado directamente y esa pérdida de hegemonía, como reconoció Powell y ahora estamos viendo como el dólar prácticamente se está llevando por delante todo tipo de economías. Empezó en Sri Lanka, si te fijas, empezamos en las emergentes con todos los problemas en Sri Lanka, Pakistán, ya estamos viendo Pakistán, todas las revueltas sociales. África ya no, ya hablar de África ya, bueno, poco se puede decir. Pero hemos visto como han llegado todas esas distorsiones por fortaleza del dólar, como en Reino Unido empezaban a saltar los planes de pensiones, lo que estaban haciendo los swaps de liquidez que está haciendo el Banco Nacional de Suiza, a bancos, a bancos muy posiblemente europeos que no tienen suficientes garantías para acudir y crear dólares, porque es que esto nos muestra que hay muchos problemas en el sistema monetario, que estamos en un problema del sistema monetario. Y si nos fijamos, donde mayor nivel de dólar se crea es en el sistema euro-dólar, que es todos esos dólares offshore, que no son más que bancos prestándose entre sí. Y como dice Jeff Slater, dice, si todos estos bancos pueden crear todos los dólares que quieran en el sistema euro-dólar, ¿por qué van a ocurrir a una subasta de liquidez en dólares en el Banco Central de Suiza? Es porque hay problemas y porque evidentemente estamos viendo cómo Estados Unidos está atacando con el dólar a todas las economías, fíjate, todas las que han ido en contra o que son una amenaza. Por ejemplo, la India. Hace poco la Reserva Federal de la India decía que, bueno, todos sabemos todos los informes que ha habido de la India diciendo que está a punto de superar, puede superar a China, que es una potencia emergente, etc. Y cuando Estados Unidos ha notado el aliento de la amenaza de un país como India, la presión, y aparte todos sabemos que India es un país tecnológicamente en temas informáticos muy avanzado, es potencia mundial, y vemos, como dice la Reserva Federal de la India, que la financiación en dólares se está evaporando y que eso es un riesgo a la estabilidad financiera y al crecimiento a futuro. Es que parece que noto lo que tú dices. Estamos viendo todos, parece como una serie de fenómenos aleatorios que ocurren de repente. La guerra en Ucrania, Afganistán, todo lo que hemos pasado con la pandemia, y al final todo está confluyendo en cómo el dólar está castigando absolutamente economías, obligando incluso, en vez de comprar normalmente el sistema, lo que hace es los dólares que entran a China, los dólares que entran a Japón, se reciclan en valores del tesoro, con lo cual, aunque se emiten dólares, no siempre hay una cantidad tan elevada en circulación, porque se tienen que reciclar a valores del tesoro. ¿Qué estaba ocurriendo? Se está revertiendo ese sistema que mantiene la estabilidad del dólar y lo que está haciendo aún desestabilizándolo más. Con lo cual, he visto las palabras el otro día de Powell diciendo que le daba igual, que él tenía que fortalecer el dólar. Un poco el dilema de Triffin, un poco el dilema de Triffin, de lo que decía Triffin en la década de los 60, de que cuando el país que su divisa es de reserva mundial entra en dilema entre, o salvar mi economía, en este caso la inflación de Estados Unidos, entre comillas, porque todos sabemos que el IPC es una medida absolutamente burocrática, que sufre ajustes hedónicos, es decir, pone lo que le sale de las narices para medir, y si lo midiéramos como en la década de los 60, de los 80, posiblemente el IPC estaría más cercano al 20% que a lo que está actualmente. Y bueno, estamos viendo que esto es una, para mí, desde mi punto de vista, el arma más potente que tiene Estados Unidos es el dólar, por encima incluso de su ejército. Sí, 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 el ejército está para proteger el dólar. Tú fíjate cuando tuviera la guerra de Irak, las fotos que hay por ahí, en Libia también pasó, creo, hay fotos de cómo había marines con camiones enteros llenos de oro que se llevaban de allí. Entonces, es como preservar el valor del dólar con las reservas mundiales de dólares que tienen del resto del mundo, porque sigue siendo la mayor reserva de oro del mundo, pero que no es oro de ellos, es oro ajeno, es oro de terceros que lo han dejado ahí y que en algún momento incluso lo han pedido y se les ha dicho que no se les podía dar y que es lo que hay. Como tú dijiste en un dirato cuando De Gaulle fue a buscar el oro, lo que pasó. Eso es, que le dijeron que se volviese para casa. Con una fragata militar, ¿eh? No te quedas tú que va ahí con cuatro abogados, va con una fragata militar, en plan, me cago en la... Bueno, mira Gonzalo, ya tenemos bastante gente, si quieres vete presentándote como tú quieras y comentas dónde te puede encontrar. Yo creo que poca presentación hace falta, todos conocen a Gonzalo y aparte de que también ha debatido, debate conmigo en debates abiertos. Y nada, dejo que te presentes como tú prefieras. Perfecto. Bueno, pues, soy Gonzalo, soy un buscador de la verdad y un apasionado de los mercados financieros, donde creo que todo se refleja, ¿no? Había una frase que decía, muéstranme un gráfico y te dé las noticias, ¿no? El precio lo descuenta todo. Y por eso creo que hemos aprendido a leer lo que está ocurriendo en el mundo a través de las pantallas, de los precios y de los gráficos y no a través de la propaganda mediática que nos van dando. Y por eso, muchas veces, tenemos que traducir la realidad y contarle a la gente lo que realmente creemos que está pasando, porque al final nos convertimos en predicadores en mitad del desierto, ¿no? De contando el, hostia, que nos están tomando el pelo, que esto no es como te lo están contando. Fíjate lo que está pasando, fíjate, solo hay que seguir el flujo de dinero, follow the money, ¿no? Para ver realmente dónde están los intereses de una élite, que es la que realmente va moviendo todo y que además, tramposamente, te va contando siempre lo contrario. Señalan al, al, al único que denuncie lo que ocurre, lo señalarán como culpable, ¿no? Como, como el malo de la película, como el opresor y, claro, y al verdadero oprimido lo dejarán, lo dejarán en silencio y la más pura ignorancia. Por eso, yo creo que nuestro principal reto siempre no es solamente el ser unos especuladores innatos de bolsa, que somos en realidad, porque nos encanta esto, es un virus, como siempre he dicho, la bolsa es un virus, te pica y te pica. Da igual el, el background que tenga, da igual el, el, de dónde viene cada uno. Yo he trabajado como broker durante años y he tenido clientes, inversores, de todo tipo de pelaje, o sea, de gente que venía desde las más altas finanzas, gente que había estudiado ingeniería, de todo tipo, gente que era extremadamente buena con los números y gente que jamás había tocado ningún libro de matemáticas, gente que tampoco tiene un background ni siquiera universitario, pero que tiene una intuición brutal para los negocios y que sabía operar muy bien en bolsa, pese a que podía ser de cualquier tipo de profesión que no tenía nada que ver con el mundo de la bolsa. Así que, si algo nos ha enseñado, como me dijo una vez un profesor, fue que, lamentablemente, no hay ninguna universidad, no hay ninguna escuela de negocios en el mundo que te enseñe a ganar dinero, a ser rico, porque eso no se aprende, o sea, eso es algo que muchas veces va casi en el propio ingenio que tenga la persona o la intuición como si fuese algo innato y para nosotros se nos juntó la pasión por los mercados con la vocación de contarle a la gente o al mundo lo que creemos que ocurre más allá de lo que nos van explicando los medios, pues lo que te digo, con su campaña habitual propagandística dirigida por los cuatro que son los que realmente tratan de hacer trampas en los mercados. Sí, sí, lo que tú dices y fíjate, a ver, yo tampoco vengo, tengo estudios financieros de economía, todo es autodidacta, autodidacta, aprender, porque me ha ido gustando, me ha ido apasionando, empecé, yo empecé por lo más difícil mercado de divisas, después fui haciendo diferentes tipos de mercados, después ya pues fui cogiendo, conociendo más gente, leyendo más libros, los artículos, te conocí a ti en tu canal, empecé a verlo, a informarme, etcétera, y bueno, pues al final, pues lo que tú dices, básicamente en las carreras universitarias no se enseña a ganar dinero, no se enseña a ganar dinero, salen muy cuadriculados, salen muy cuadriculados, es que esto es lo que dicen en los libros, y después evidentemente el mercado evoluciona, ya estamos viendo incluso como la fontanería monetaria, no tiene que ver nada lo que hay antes de 2008 a lo que hay después de 2008, que es todo un mercado en base a colaterales y galantías, y evidentemente esto ha cambiado muchísimo, ha cambiado muchísimo, no tiene nada que ver, ya los mercados, las bolsas no están conectadas a la realidad, a la economía real, van absolutamente por liquidez, liquidez, que inyectan bancos centrales, gobiernos, etcétera, lo vimos, si te das cuenta, lo más claro lo tuvimos en el 2008, perdón, en la pandemia, cuando el gobierno de Estados Unidos empezó a hacer las semejantes ni mala edad de estímulos que ha hecho, pues es lo que ha provocado esas subidas prácticamente como una pared en las bolsas, y en todos los actos. Vimos en la Matrix. En la Matrix, exacto. Es una Matrix, es todo virtual, ya no sabes si, fíjate, pero no de ahora, sino que en los últimos años, las subidas que tenían las mayores, las blue chips, las mayores compañías de bolsa, era como, pero están subiendo porque están haciendo un buen negocio, por su buen hacer, por aumentar la innovación, la tecnología, la productividad que tienen estas compañías, el aumento de beneficios, o están subiendo porque están siendo mantenidas por un sistema que se ha roto y que está intervenido. ¿Quién fue? Creo que fue José Carlos Díez el que dijo aquello de que el sistema financiero estaba, o la economía, estaba tocada de muerte y la tenían conectada a una máquina que la mantenía con vida. Y la pregunta del millón era qué pasará cuando desconectemos la máquina. La máquina es la política monetaria de los bancos centrales tratando de mantener las bolsas arriba y la pregunta del millón es cuando ese estímulo se elimine, cuando los balances de los bancos centrales se vacíen, ¿quién habrá para comprar esos activos? ¿Habrá realmente un mundo real detrás de gente como tú y como yo que compre acciones de una compañía o de otra porque consideren que tienen futuro? ¿O una vez que eso desaparezca se habrá terminado? Otro ejemplo que recuerdo ahora que me viene a la cabeza cuando creo que fue Bayer compró Monsanto si no me equivoco por 50 y pico mil millones y Bayer estaba dentro del programa de recompras del Banco Central Europeo entonces decían una pregunta ¿ha comprado el Banco Central Europeo Monsanto? Porque claro si el Banco Central Europeo está metiendo pasta en Bayer a fondo perdido y con tasa de interés casi negativa en los bonos de Bayer corporativos y Bayer compra Monsanto lo está comprando con el dinero del Banco Central Europeo que está dando el Banco Central Europeo que lo tiene amnistiado o sea en realidad es el Banco Central Europeo el que está amnistiando mutualizando todas las compañías grandes de Europa y ya no sabemos si estas compañías saben lo que hacen o simplemente son ¿cómo decirte? sistemas que han estado han sido rescatados y se mantienen a flote con un dinero que no existe efectivamente las reservas bancarias estas reservas bancarias que no es dinero de curso legal que no sirve para comprar para comprar adquirir bienes y servicios en la economía real que si sirven pues para fomentar la compra de activos financieros desde deuda corporativa como tú comentabas y eso es un fraude estamos hablando de un sistema fraudulento en todas las reglas donde el famoso efecto cantilo donde pues quien está más cerca de la emisión del dinero nuevo entre conillas pues es el que permite que aprovechar la subida de hacer subir sus activos y cuando todo ese dinero que se ha usado para subir activos llega a la economía real está absolutamente devaluado y evidentemente vemos cómo se produce una deflacción social donde pues los sueldos prácticamente no llegan te llevan prácticamente para sobrevivir y para de contar y poco más sí, sí, sí claro pero si es que porque aparte que es otra cosa el que se está creando una economía una sociedad de subsistencia fíjate yo estoy viendo a ver si encontraba por aquí cuando publicamos la noticia lo publiqué en Twitter creo que fue yo creo que tú también lo viste por ahí el Banco Central de Australia ¿cómo era? sí, sí lo de las hipotecas ¿no? lo de las hipotecas sí, no lo de los bonos creo que se habían quedado sin liquidez no me acuerdo con qué que había anunciado una nueva ronda de inyecciones de liquidez y claro ponía acuérdate que si tú lo hicieses si tú mañana no puedes tener dinero para pagar tus deudas ah sí los vencimientos de los bonos si no me equivoco fue algo de aquello el Banco Central de Australia había quedado sin dinero para el vencimiento de los bonos y había decidido inyectar una nueva puesta en liquidez en vigor y claro poníamos el recordatorio aquí está mira el Banco Central de Australia se ha descapitalizado por pérdidas derivadas de la compra de bonos durante la pandemia claro pone pero como es un banco central se salvará a sí mismo imprimiendo nuevo dinero fresco si tú imprimieses dinero para pagar tus deudas irías a la cárcel y esto claro era una noticia que estaba publicada donde ponía se había quedado sin dinero por pérdidas en bonos que había estado comprando o recomprando durante la pandemia y no pasa nada porque podemos fabricar dinero para poder cubrir esas pérdidas esos vencimientos de deuda y ya está entonces el día de mañana yo me quedo sin pasta para pagar la hipoteca para pagar las letras del coche para pagar cualquier tipo de deuda que tengan otros saco la impresora imprimo dinero y no ha pasado nada no porque si haces eso vas a la puta cárcel sobre todo en Estados Unidos sobre todo en Estados Unidos en Estados Unidos te puede quedar cadena perpetua incluso si intentas crear una divisa paralela al dólar flipa claro y así nos va ese es el sistema financiero mundial Dora ¿quién era el que dijo no era no era uno de estos uno de los políticos americanos del siglo 19 de finales del 19 dijo aquello de si el el la gente entendiese cómo funciona el sistema de reserva bancaria habría una revolución antes de esta misma noche o algo así ¿no? ese fue Henry Ford dijo si la gente entendiese cómo funciona cómo funciona el dinero o cómo usamos el dinero o lo creamos habría una revolución para mañana por la mañana eso fue Henry Ford el que lo dijo fue Henry Ford precisamente el que lo dijo si eso si te fijas durante la pandemia cómo utilizando el repo y utilizando los propios QE de la Reserva Federal como BlackRock se rescataba ETFs así mismo entonces esto es un auténtico fraude en toda regla donde pues el gobierno bueno en este caso los bancos centrales después el gobierno tienen el monopolio pues de crear el dinero y evidentemente cuando el dinero pues lo controla el gobierno o lo controla un banco central pues ocurren todo tipo de distorsiones sobre todo el gobierno y es algo que vimos históricamente el periodo que a mí me gusta siempre más hablar para ver todas estas distorsiones es el colapso del siglo III del Imperio Romano como directamente se cargan su divisa como después cuando ven que pues manipulando manipulando su divisa pues como pues reduciendo la cantidad de oro y plata MMT MMT en toda regla ven como la inflación se les dispara como se crean todo tipo de problemas de problemas económicos y sociales y Diocleciano lo que dijo por aquel entonces y nos va a sonar a todos que intentó hacer controles de precios con lo cual más problemas te cargas absolutamente todo el sistema productivo y después le dijo que los que también Diocleciano dijo que esto era culpa de los perversos comerciantes que subían dinero subían el precio de las cosas porque querían ganar más dinero con lo cual no suena no es es siempre el mismo es siempre el mismo discurso tiene los políticos si te das cuenta ah claro claro es culpa del mercado es culpa de la gente es culpa de ti es culpa hemos estado yendo por encima nuestras posibilidades es que no somos solidarios no somos responsables y te estás dando siempre lecciones de responsabilidad y de solidaridad a aquellos que viven como parásitos de tus impuestos entonces ¿de qué me estás hablando? si luego además lo que te digo como lo que estamos viendo hoy en día igual hace poco una norteamericana una activista norteamericana que además es afroamericana apoya abiertamente a Donald Trump dijo que todo el tema de la guerra que estaba habiendo ahora en el este era como el resto de guerras eran mecanismos de la boda de dinero de las élites porque con el tema de los rescates eran formas de rescates de ayudas era forma de mandar dinero en efectivo fuera como ocurrió con la primera y con la segunda guerra mundial millones enteros de recursos de un país se mandan fuera sin un seguimiento claro no se sabe quién se lo queda con unas comisiones que van cobrándose por un lado y por otro a través de las transacciones bancarias que se van haciendo para allá porque por ejemplo en el caso de la segunda guerra mundial los rescates que hubo después las ayudas que se hicieron de los programas del plan Marshall y demás aquellas ayudas que se hacían en Europa eran canalizadas y comisionadas por bancos privados que existían en Europa que eran los que iban a recepcionar ese dinero para después administrarlo a otros gobiernos entonces ese dinero se va quedando en manos de otros tantos ¿qué no habrá ahí para dar de sobra a aquellos políticos que decidan mandarlo entonces a partir de ahora es como oye ¿cuánto me cae por cada millón de euros que mando a tu causa? te caen 100 mil en una cuenta offshore entonces si mando 10 millones de euros un millón ¿no? sí y si consigo mandar mil millones 500 millones y demás sí, sí, sí lo que haga falta de puta madre y luego 10 años después te enteras que tienes una cuenta por ahí en Barbados en Belice en cualquier otro lado con no sé cuántos millones en Suiza y dices ostia ¿dónde has sacado esto? y como Bárcenas esto no esto son ganancias de bolsa que hemos hecho eres un jodido genio del trading ¿no? ¿dónde están tus operativas? bueno es lo que tú hablas es por ejemplo la destrucción la destrucción creativa esto de vamos a montar vamos a destrozar Irak para que después nuestras corporaciones se hinchen a hacer negocios vamos a vamos a montar un cristo en Somalia para más de lo mismo o vamos a cualquier país de África para controlar sus recursos naturales como por ejemplo Francia etcétera 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 bueno es algo es algo que bueno que la gente aquí mientras mientras que es el cambio climático nos tienen totalmente aducidos con la ideología de género la agenda 2030 para que la gente lo pense España es que el caso más claro tú coges la televisión generalista y ves que o tienes la isla de las tentaciones o sálvame de luz la gente recurriendo a que no piense a que no piense directamente y vaya a la parte de los sentimientos las emociones para decir si yo te tengo dominado las emociones evidentemente es más fácil que te manipule esto es algo que Chomsky decía con el decálogo de las 10 formas de manipular desde hablarle a la gente como si fueran niños de 10 años que no saben valerse por sí solos lo de crear problemas para después decir que tenemos soluciones creo que nos suena algo de esto de la pandemia ¿no? ¿tú qué opinas? es buenísimo claro pero aparte es que lo que sorprende fíjate luego a todo el que es escéptico a todo el que se sale un poco del redil y dice oye esta gente te la está colando es un teórico de la conspiración pero te dice vamos a ver dime cuándo cuándo esta gente te ha dicho la verdad con algo revisa la puta historia y te darás cuenta que siempre te están mintiendo y además que el sistema es lo que acabas de decir tú crear el problema para luego proponer la solución es algo tan sencillo como la historia de la mafia de ir a reventarte un local para dos días después aparecer y decir hostia te han reventado el local que malos son yo te podría ofrecer protección por un porcentaje de la facturación mensual que haces y nadie más tocará tu local lo que no te figuras es que soy yo el que ha venido a reventártelo para que me pagues entonces como a mí no me hacía falta protección hasta que de repente una noche me reventaron el local y casualmente después apareció un tipo y me ofrecía protección no será el mismo tipo que te reventa el local y que por eso viene a ofrecerte si me pagas no te lo reviento otra vez esta es la misma historia si hubiese estabilidad en el mundo esto ya lo advirtió Schenhowers la autodependencia que había de Estados Unidos del peso armamentista que tenía en la industria la maquinaria bélica americana era como si no tenemos cuidado con esto nos vamos a meter en un ciclo de constante guerra para mantener el ciclo económico americano y en realidad el único que hizo una brecha un stop en todo eso fue Donald Trump que fue el mismo que la ONU dijo que había que respetar la soberanía nacional de los pueblos y que esto no era la policiana del mundo y claro todo eso rompe con un esquema que había de control y dominio a través de la creación de deuda y creación de guerras o sea que fíjate te voy a decir las 10 estrategias de manipulación que la encontré aquí la tengo en el móvil de Choms que dice poner de a poner de moda lo estúpido lo vulgar y lo inculto reforzar la autoculpabilidad esto de que contaminamos demasiado de momento lleva dos goles que lleva ahí con eso conocer mejor a la audiencia de lo que ellos se conocen la distracción la distracción es decir desviar la atención del público para que no vaya a los problemas a los problemas que son que son importantes crear problemas para después decir que tienes las soluciones deferir medidas a futuro es decir yo hago esto porque ahora tendremos dolor y a futuro pues estaremos mejor creo que nos suela esto de que si nos ponemos el producto a futuro todos estaremos muy bien y es por salvar a tu prójimo la graduabilidad es decir poquito a poco empujar tratar a la gente como si fueran niños de 10 años el pensamiento emocional por encima del crítico estas son las 10 estrategias de manipulación mediática de Chomsky todas todas se han cumplido durante la pandemia todo todo lo ha clavado lo ha clavado lo ha clavado con todo porque era la persecución de cualquiera que cuando alguien decía oye no teníamos que debatir y discutir sobre esto y ver qué alternativas ponemos sobre la mesa era como eres un negacionista pero vamos a ver me estás escuchando o como robots que sí que sí pero joder que es que han silenciado han censurado a gente número uno gente top en virología gente top en hipemideología doctores de un orden magnífico se les ha censurado y se les ha bloqueado sus cuentas y no uno sino montones o sea gente que ya tenía ganado el pan gente que tenía un prestigio ya en la industria y en el y en el sector científico les han dejado por completo en el más absoluto silencio cuando han dicho yo no tengo nada que perder ni nada que ganar dando la razón a alguien y por eso digo que todo esto es demencial pues no esta gente se la quitaba del mapa había algún vídeo que otro por ahí que salió cuando empezaron las protestas en Australia que era terrorífico era una copilación de declaraciones de doctores del más nivel top de universidades de Estados Unidos universidades de me parece que era de Hawái de Estados Unidos y de Reino Unido y alguno que otro hacía declaraciones que eran de decir ¿qué está pasando? o sea de lo que estaban cuando era especialmente siniestro y no tiene ningún sentido lo que se está haciendo jamás se ha hecho así me acuerdo que hasta fíjate cuando empezó todo era finales de marzo de abril 2020 ya hubo un tertuliano que yo escuché en un debate online porque en la televisión evidentemente no ibas a escuchar nada de eso y el tipo era un señor que había trabajado en un laboratorio de nivel 3 creo que lo entrevistó este ¿cómo se llama? no, no Iker Jiménez sino el antiguo director de año cero el hombre de barba ¿sabes qué te digo? sí, sí, sí sé qué me dices sí, sé qué me dices sé perfectamente qué me dices no me sale ahora el nombre a mí tampoco no me sale el nombre lo tengo en la punta de lengua pero aparte con todo el respeto porque el tío es un auténtico crack pues el señor organizó una tertulia entre varios y llevó a este hombre simplemente porque el hombre había trabajado años en un laboratorio de nivel 3 y era un auténtico frique era un tío que estaba en su casa explicando cómo funcionaba todo qué tipo de virus entonces cuando por ejemplo decían que si podías un arma biológica el virus el tipo decía no porque nadie utiliza un coronavirus como arma biológica dice se utilizan virus mucho más letales dice un coronavirus no es un arma biológica como tal y decían cuando se aplicaron lo de los cierres los lockdowns y no sé qué dijo que desde el punto de vista epidemiológico eso no se hacía sencillamente dice no, no tiene ningún sentido no lo aplicamos ¿por qué? porque una vez que el virus tiene un contagio social ya está fuera ya está extendido ya no sirve nada cerrarlo ya sabemos que el contagio social dice se hacen cuarentenas cuando creemos que hay una exposición limitada un número de personas pero cuando esa exposición ya el contagio viene de fuera viene de gente que está en la calle viene gente que no sabe dónde lo ha cogido significa que ya hay un contagio social y que por lo tanto ya no sirve absolutamente nada hacer ningún tipo de cuarentena todo ese tipo de cosas tienen tanta lógica y venían de un experto que después jamás se escucharon nunca hubo un razonamiento como ese vino unas directrices de fuera y se fueron acatando y nos quedamos con con todo eso por lo tanto yo creo que a día de hoy tanto el tema de la pandemia el tema de la guerra de Ucrania todo lo que venga antes y lo que vendrá después forman parte siempre de problemáticas muy oportunas para continuar con un mismo proceso que casualmente siempre viene en la misma dirección y que además es independiente a los partidos políticos que estén en el poder porque la agenda sigue la misma da igual que partido de votes la agenda va a continuar siendo la misma lo cual es bastante triste fíjate como ahora en Italia gana un partido político que abiertamente se enfrenta con tres establishment con tres estados de cosas y aunque ha ganado lo primero que dice es que está al 100% con la Unión Europea y con lo de la guerra de Ucrania y dices entonces ¿de qué sirve? si está de nuevo saludando a las élites es decir sale al poder un nuevo líder en Italia y lo primero que hace es saludar a las élites diciendo estamos de vuestro lado entonces toda la gente que ha protestado en Italia porque le ha parecido una atrocidad soviética lo que han hecho con su país de que le pidan un código de barras para poder trabajar esa gente que te votó ¿en qué situación se queda ahora confiando en ti? para mí es un fracaso de la democracia en el sistema político como tal o sea que se dan cuenta que está totalmente corrompido mira creo que se llama Enrique de Vicente el que Enrique de Vicente justo Enrique de Vicente y fíjate tú lo que estás comentando porque porque Trump porque a Trump porque a Trump perdió bueno le robaron las elecciones en su momento evidentemente porque Trump estaba quitando a Estados Unidos de todos los conflictos militares lo que tú dijiste y quitó la financiación a la OMS ¿te acuerdas? le cortó la financiación a la OMS sí, sí, sí y aparte lo que tú hablaste el complejo militar industrial de que Eisenhower como bien dijiste Eisenhower pues advirtió en aquel famoso comunicado antes de irse antes de irse de la Casa Blanca donde decía que había que tener mucho cuidado con el complejo militar industrial pero pero si nos fijamos y yo antes fíjate yo lo hablaba con y me decían que estaba loco me decían tú estás loco tú eso no es verdad antes de cuando estaba viendo lo que estaba pasando en China que bueno estos famosos vídeos de gente desplomándose que bueno que a mí me parecía de película de Hollywood pero bueno y yo empecé a ver dije yo mira en cuanto llegue cuando llegue supuestamente el virus a Europa verás como van a empezar a cerrarnos van a empezar a fiscalizarnos nuestras vidas y esto no es más que un experimento de ingeniería social porque meses antes se le escribieron todo el sistema monetario y hay que buscar una manera pues de controlar y dirigir a la población un nuevo sistema económico donde pues van a aprovechar para ganar cada vez cada vez más cada vez más poder y más influencia sobre los estados me decían tú estás loco tú estás loco eso no es posible ya verás cómo van a hacer como China carne de buen ciudadano excusándose en que hay un virus circulando que eso es esta esta este tipo de amenazas como el terrorismo que es algo que por mucho que se quiera no se puede acabar el 100% la violencia las guerras etcétera eso no vamos a poder acabar al 100% porque somos humanos y siempre va a haber siempre va a haber problemas y bueno y los políticos siempre van a tener la excusa para decir que ellos estos problemas etéreos que siempre tienen la solución aunque bueno y si no si no hicimos suficiente pues hay que hacer el doble y cada vez el doble y cada vez el doble y cada vez más y más y me decían tú estás loco en cuanto vieron cuando empezaba a salir lo del carnet de vacunación etcétera y dice ah pues parece que que lo que estabas diciendo es razón tienes razón evidentemente si te das cuenta quién controlan qué tres grupos de digamos familias de banqueros o millonarios o lo que queramos yo ya no los voy a llamar élites porque para élites tendría que ser algo de ejemplo y de máxima excelencia prácticamente impolutos y quisiera las cosas por el bien de la humanidad no por lucrarse son los tres mismos de siempre que en su momento pues metieron a Lenin en un tren para hacer la revolución rusa o financiaban a la vez a Hitler y a la vez a los aliados etcétera uno de ellos en su momento dijo que quien controla dame el control de la misión de la divisa de tu país y no importará quién haga las leyes todas estas historias y si nos fijamos vamos a ver porque yo lo comprobé y fui a ver farmacéuticas armamentística todo ves que en la cúspide de quien más tiene acciones en poder son los tres mismos fondos de inversión de siempre State Street Vanguard y BlackRock y a su vez ves cómo han tejido entre ellos se compran entre ellos sus propias acciones con lo cual ahí no puede entrar ni Dios aunque quiera no puede entrar ni Dios y ves cómo van cada vez acumulando más acción más poder dentro de estas grandes farmacéuticas medios de comunicación etcétera 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 y bueno esto no era casual y a mí el que me diga que es casual han visto la oportunidad clara después salió todos estos vídeos que nos comentaban del World Economic Forum de no tendrás nada y serás feliz maravilloso doctor Maligno y dices tú evidentemente esto no esto lo que dices tú follow the money que si sigues el dinero vas a tener absolutamente las respuestas y vas a ver cómo hay medidas que se toman que no son casuales y bueno como como incluso con las ideas estas del cambio climático los Rockefeller en su momento hicieron desinversiones ya hace décadas en fósiles para entrar en energías verdes evidentemente esta gente esta gente mete dinero en unas inversiones y ellos no pueden perder tú como ciudadano si te decís claro cortan todo a que a que te metas ahí sí sí está claro o sea en el momento en el que se meten en la energía verde es porque ellos ya han invertido previamente en la energía verde y quieren que tú te pongas a invertir con ellos y con todo lo demás fíjate con las atrocidades que han cometido durante los últimos dos años con la pandemia en Estados Unidos ahora existe lo que están hablando durante las últimas semanas que además de eso porque hay algunos periodistas que han hablado de la amnistía es decir olvidemos lo que ha pasado deshagámonos un poco de las rencillas de algunos comentarios y claro muchos otros están reaccionando diciendo cero amnistía nada de perdonar dijisteis esto y tendréis que rendir cuentas por lo que dijisteis porque atacasteis a gente que tenía derechos civiles constitucionales y los pasasteis por el forro y acosasteis a gente que tenía una carrera profesional detrás que estaba diciendo la verdad y que después cuando se prueba que estaba diciendo la verdad ¿qué pasa con vuestras palabras y con vuestros ataques? quedan impunes amnistía de qué entonces esto está pasando en Estados Unidos lo digo porque de momento en otros países desde los que os escuchan siguen dando la matraga con esto es decir siguen hablando de los pocos solidarios hay que ponerse el siguiente booster el siguiente pinchazo y tal y cual y dices vale esto está pasando aquí pero en los países donde empezó todo o sea estamos viendo que los que van por delante ya están hablando de amnistía de pedir perdón por lo que ha ocurrido y de que nos olvidemos o sea tú fíjate cómo estamos ya de distantes en todo esto ¿tú te acuerdas incluso que se llegó a decir que todo el tema de los cierres del lockdown y todo esto era para poder echar a Trump? que llegaron a decir que estaba pasando la pandemia con el lockdown para que se anulasen las elecciones de Estados Unidos dijeron no es que se va a utilizar el pretexto de la pandemia para anular las elecciones de Estados Unidos y de algún modo algo así fue lo que pasó porque no se anularon pero sí se justificó miles de votos digitales extraños porque claro la gente como había un lockdown no se podía ir a votar porque te podías contagiar entonces era mejor votar digitalmente desde casa que así tenemos más control de quién vote y quién no o de cuántos votos se pueden meter y en aquel momento me acuerdo que los chistes que había en algunas redes sociales eran acordaros que si si hay que hacer elecciones y no os gusta el voto digital propongo que hagamos las elecciones los colegios electorales para ir a votar los hagamos en el supermercado del Walmart porque aparentemente al Walmart se puede ir pero a votar no porque te coges el COVID entonces como se puede ir al Walmart a hacer la compra es seguro pero ir a votar no hagamos las votaciones en los supermercados de Walmart que son seguros pero claro todo esto era en plan hay que echar a Trump y se lo han quitado de en medio algunos incluso decían Trump lo único que ha hecho ha sido dificultar la agenda que ya había mundial ganó no se esperaba que ganase tenía que ganar la psicópata esta que por cierto hace 48 horas una senadora republicana entró en un debate con Hillary Clinton y después del debate en Fox News dijo la tipa se ha enfadado bastante conmigo la he visto que me atacaba a nivel muy personal no se que y yo solo quiero deciros que me encuentro perfectamente de salud que no tengo ninguna intención de suicidarme y que los frenos de mi coche funcionan perfectamente si tú fíjate ya lo que están diciendo de los que están del clan de los Clinton del clan de los Bush los que están realmente arriba de todo en Estados Unidos el conocimiento que tiene la gente de ellos o la percepción que tienen de ellos es que son eso unos psicópatas si si fíjate ese ese supuesto suicidio en la cárcel del señor Epstein que de repente se apaga las cámaras y de repente aparece suicidado en una cera de seguridad contra suicidios exacto y bueno yo creo que el libro más claro que lo explica perfectamente es Confesiones de un gángster económico de John Perkins que te lo espeta todo la cara te espeta todo la cara como incluso cuando había dirigentes en Sud en Centroamérica bueno pues puede ocurrir un accidente de repente casual en un helicóptero en un avión o aparecen brotes de enfermedades de repente en ciertos países de la nada bueno pues lo decía muy clarito John Perkins y que decía claramente decía que los políticos son absolutos títeres son absolutos títeres y que los periodistas están absolutamente comprados y bueno pues ese libro es literalmente muy muy esclarecedor de la realidad de las auténticas de las auténticas burradas que se hacen en nombre de la democracia sí 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 100% es lo que te digo al final es un clan el que va moviéndolo todo o sea que y te preguntaban por aquí estoy viéndolo en pantalla Luis Gude ponía ¿qué opináis de inversión a largo plazo con vistas al cobro de dividendos como fuera como fuera una renta estrategias que preconizan algunos como Gregorio Hernández o foros como cazadividendos bueno imagino que un foro que se llama cazadividendos estará promocionando el que inviertas con objetivo de obtener el dividendo y eso debería funcionar en mi opinión siempre y cuando estemos hablando de que el ciclo sigue funcionando con una política monetaria que retroalimenta constantemente las acciones que es lo que hablábamos tú y yo al principio si está todo totalmente trucado si estamos en una matrix en la que el mercado no puede caer porque lo están retroalimentando constantemente el dividendo funciona porque es que es un regalo del cielo que te viene la compañía no puede caer en bolsa porque la mantienen artificialmente inflada y el dividendo te va cayendo como si fuese una renta pero la historia está en que ese escenario de momento parece que ha cambiado aunque sea ligeramente porque desde diciembre la bolsa no sigue subiendo sino que al revés está asistiendo a correcciones y con puntuales repuntes recupera cierto terreno que es lo que suelen llamar en bolsa ondas impulsivas con ondas contractivas y en este caso cualquier subida es una onda contractiva y el impulso del mercado en general es bajista desde diciembre que es lo que hemos visto y es lo que vamos sacando en bolsa por ir contestando un poco a algunos de los que tienes por aquí que te están preguntando si voy poniendo ahora porque hasta ahora no teníamos tampoco empezó a entrar tarde la gente a hacer preguntas tarde y entonces prefería dar un poquito de margen para que hiciera más preguntas si fíjate que vi yo en este canal que te comentaba fuera blog works macro que después te envío te envío por telegram te envío el enlace al canal Tom Oxley habla de que a lo mejor estamos en un mercado muy similar a un crack del 29 es decir no es un mercado que cae a plomo como en el 2008 si no es un mercado de bajista muy lento muy lento y que eso es literalmente desesperante para los para los alcistas en las bolsas porque cuando pareces que ves un suelo aquí bueno aquí ya aquí ya hacemos el suelo vamos a rebotar con fuerza y ya nos vamos para arriba porque evidentemente ves que las caídas no son tan espectaculares como puede ser en el 2008 y de repente otra vez para abajo y otra vez crees que ves un pivot y otra vez para abajo perdón un suelo y bueno yo creo que estamos en ese tipo de mercado en ese tipo de mercado y pensar en estrategias de buscando dividendos a lo mejor no tiene sentido porque no es el momento claro no ahora al menos ahora no es el momento y aparte verás como de que te sirve a ti que te esté dando un dividendo si el precio de tus acciones se están cayendo se están cayendo se están cayendo ejemplo ejemplo como lo que ha pasado con meta por ejemplo y donde se le donde se recomendaba comprar 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 y vimos el desploma que ha tenido meta y bueno yo creo que el régimen algo que sí sí evidentemente y algo que Jim Bianco le vi decir y ojito que Jim Bianco no es no es una persona bastante un inversor bastante importante incluso Stanley Dracke Miller lo que dijo que él veía una década de bolsas literalmente planas tipo Nikkei japonización de la economía directamente y Jim Bianco ya decía que vamos a un entorno de inflación mucho más alta mucho más pegajosa de hecho yo creo que los bancos centrales vamos a ver como no van a poder contener la la inflación en niveles del 2% como están diciendo y lo van a subir el objetivo mucho más arriba y eso se va a hacer mucho más complicado ya no va a ser esto de hay que esperar que la reserva federal o el banco central meta liquidez y comprar comprar y esperar comprar y esperar esto ya va lo decía Jim Bianco aquí ya se va a ver la madera de los gestores y aquí va a tener que remangarse y sudar mucho la gota gorda eso es y lo han tenido fácil todos estos años porque no hay que olvidarlo que eso lo mencioné también en alguno de los programas que hicimos que hasta ahora teníamos gestores de fondos que lo único que han hecho era buy and hold comprar y esperar porque los bancos centrales mantenían el ciclo alcista ahora que se vuelve el ciclo mucho más complicado es cuando vemos que está plagado de despistados está plagado de despistados el sector financiero está plagado de gestores que si les lees o les escuchas en entrevistas en medios o les sigues en redes publican no ahora ahora es un buen momento porque hay cierta seguridad y dices pero en qué mundo vives y desde el punto de vista macro no hay factores realmente que estén dando ningún tipo de estabilidad y ves que se pegan unas hostias como increíbles entonces para mí es un ciclo bajista que todavía no ha terminado y que además de hecho lo razonable lo frío es decir te hablo por ejemplo de Wall Street es esperarlo en una corrección todavía que le quede de casi 300 puntos para abajo que es casi un 10% de corrección con toda la que lleva un 10% más todavía creo que es posible y eso lo razonable lo que sin pillarse mucho los dedos se podría decir porque si nos queremos poner trágicos hablamos de una contracción de la economía global hablamos también de unas dificultades financieras que a través de la inflación me refiero y de riesgos de esta inflación que no se veían en 20 o 30 años entonces todo esto si ya nos queremos poner a especular con lo que podría llegar a pasar es mucho peor que lo que serenamente podemos intuir que es simplemente que todavía quede una corrección de al menos un 10% del mercado de renta variable así que es lo que te digo que nos pongamos aquí a decir no pues si vamos a comprar aquí o allá los gestores va a ser ahora cuando tengan que demostrar y saber lo que hacen o han estado los últimos 8 y 10 años prácticamente tocándose un poco el bolo diciendo yo compro y ya está y irá tirando o sea que nos pregunta aquí Antonio Dávila izquierdo ¿pensáis que triunfará la idea de Yellen? la de refinanciarse la de que se siga comprando bonos de tesón americanos ¿no? recompra sí recompra de bonos es decir quitar de mercado los off the run que son los que menos liquidez tienen y hacer emitir on the run letras del tesoro a cuatro semanas que son más líquidos claro yo creo que eso sería la estrategia que están haciendo para reciclar un poco el cash flow ¿no? el flujo de dinero y hacer que el corto plazo se reduzca el rendimiento o sea se reduzca la tasa de interés y que la curva pues igual de nuevo maquillamos un poco la curva de interés y se vuelva de nuevo más inclinada porque en el momento la curva está quedando aplanada la curva de tipos de Estados Unidos y en el momento que la curva de tipos se vuelve negativa es cuando se produce un default entonces al hacer esto yo creo que lo que están haciendo es que buscan que el corto plazo empiece a estar con un interés más bajo que el largo plazo y que coja una figura un shape una forma más sana la curva de tipos de Estados Unidos o sea básicamente son estrategias para aplanar la curva de tipos y para tratar de generar liquidez en corto plazo desplazando al largo plazo reciclaje si funciona o no debería funcionar pero claro la historia está en que una vez que la estrategia ya la conoces no sirve no deja de funcionar en la medida en que es lo que en economía va en el efecto crawling out que empuja echa fuera al inversor real y solamente lo que hace es crear un mercado aún más artificial o más adulterado que el que había antes y aparte lo explicó creo que fue Joseph Wang que es un trader de la Reserva Federal que ejecutó QTS y QE que obliga obliga el tesoro de Estados Unidos a cada vez hacer emisiones de valores del tesoro cada vez más grandes cada vez más grande cada vez más grande viniendo esta idea no solo que haya salido de Yellen sino que está detrás la senadora Warren o sea que imagínate y Stephanie Kelton que es una de las con Mosler es uno de las máximas de las máximas eminencias en la teoría monetaria moneda es básicamente porque Yellen le ha estado diciendo a Powell oiga ustedes es muy malo como se le ocurre subir tanto a los tipos que va a reventar todo que me estoy viendo que el mercado de bonos de tesoro está casi sin liquidez y estoy asustada y es un intento para mí desde mi punto de vista que sea el gobierno el que ya dirija directamente la creación de las políticas monetarias de la emisión monetaria y ojito a esto que lo comentaba en Ingrid sí sí lo comentaba con Daniel con Daniel Baez el lunes que es el operador de repos sí sí la idea para intentar dar liquidez a los valores del tesoro es fenomenal pero aquí se mete el Estado ya y cuando el Estado mete las narices y cuando el Estado nos dice que los impuestos son temporales como el IRPF y al día de hoy sigue el IRPF en marcha en España pues mucho ojito porque eso es es energía para más inflación para crear más inflación directamente porque va a ir directamente esta vez ya no son las reservas que se crean reservas bancarias sino que iría a depósitos a ciudadanos directamente y esto es inflación en toda regla sí 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 así funciona así es que yo creo que lo que te digo estamos estamos teniendo todo un mercado alterado entonces no podemos ver cómo cómo evolucionará eso hasta que hasta que no veamos que los mecanismos funcionan una cosa que comentaba el miércoles por la noche creo que tuve que hacer visión global entre economía con Gema y una de las cosas que comentaba es que el principal riesgo que tienen los bancos centrales hoy en día desde hace años desde los últimos años es que en algún momento se pierde la narrativa es decir que en algún momento el mercado o el sector financiero deje de confiar en las soluciones de los bancos centrales y el día de mañana de repente digan esto está controlado porque hemos vamos a poner nuevos mecanismos de compensación y de liquidez y de edad y tal y cual y que de repente veas que la bolsa no responde no compra activos se sigue cayendo el mercado y que tiene que ser el único comprador ya se queda absolutamente solo el Banco Europeo o sea el Banco Europeo o la resacerada que le toque esto es algo que ha dicho Alfonso Pecatielos es un ex operador de bonos de ING que gestiona un capital enorme y él lo dice el mayor el mayor activo de un banco central no es las QE no es su balance es su credibilidad es su credibilidad y no pueden permitirse perder la credibilidad porque si pierde la credibilidad es un problema muy serio ya sabemos lo que pasa ya sabemos lo que pasa cuando se pierden la confianza y la credibilidad de tus instituciones financieras que ocurre que ocurre con tu divisa que vas a la hiperinflación directamente si si se hunde claro 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 nos pregunta Edu hola ambos cracks creéis que el desarrollo de la crisis que viene puede provocar la llegada forzada de las divisas centrales de Banco Central las divisas digitales de Banco Central antes de terminar 2024 gracias bueno ¿quieres contestar tú o contesto yo? sí no primero contesta tú Gonzalo siempre ah vale venga gracias pues yo creo que sin lugar a dudas de hecho me atrevería a hacer de profeta y a especular y a decir es que en realidad para eso estaba también la pandemia o sea el tema del el pinchazo y el pasaporte el green pass y todo esto era para crear una identificación digital con un código QR después que para qué una identificación digital bueno en países como España existe el DNI pero eso no está digitalizado hay que hacer una identificación digital para que luego asignemos una wallet digital que será la cuenta que tendrás dentro del Banco Central en la que te meterán primero la renta mínima vale para que no delincas porque como vamos a una economía de subsistencia y un futuro en el que no tendrás nada pero serás feliz será como bueno en algún momento te puedes volver a ver loco y decir qué coño ha pasado me han robado mi vida no tranquilo te vamos a meter en la wallet digital el código QR que tienes fíjate yo llevo un reloj de Huawei y Huawei esto lo tenía pensado desde hace 3 o 4 años que me compré mira ahí está el código QR vale de Alipay esto los chinos ya lo tenían pensado esto lo tenían pensado ya los chinos entonces esto eres tú ese código QR con eso compras en China te lo escanean y va vinculado a una cuenta bancaria y en este caso yo creo que está está siendo lo mismo los CBDC se van a poner ya sencillamente porque porque es la van a fusionar los mecanismos de control monetario con control fiscal será como podemos estimular la economía por el lado de la demanda es decir ya no hay que hacer ni subastas de liquidez ni sector bancario ni nada lo cual quiere decir que los bancos los van a matar el banco como tal se quedará como forma de intermediario tendrá que gestionar ayudar a la a la abueleta o a la abueleta a que puedan acceder a los servicios pero pero poca cosa más y casi toda la liquidez vendrá negociada en vez de subastar dinero vamos a inyectar liquidez en el mercado interbancario ah no ya no hace falta podemos inyectar liquidez directamente en las wallets de la gente entonces le decimos que de aquí a los próximos 7 días tienen 200 euros en gastos de principales alimentos en los supermercados van con su código QR lo escanean y pueden comprar leche pan arroz pasta y 200 gramos de pescado o de ternera según sea vale porque claro estamos en las cartillas de razonamiento de la época de Franco pero digitalizadas mucho mejor vale con tecnología china entonces yo creo que esos son los CBDC y eso es lo que quieren hacer el que realmente sobreviva el que realmente sobreviva económicamente financieramente consiga ser lo suficientemente udaz como para prosperar evolucionar dentro de un sistema que está hackeado que está craqueado que está pirateado para que la mayoría mantenga a los de arriba el que consiga sobrevivir a eso probablemente lo que le harán será pues básicamente tratar de controlarle vía fiscal de una wallet que ves que gana más dinero del que esta persona será como tributa a lo que yo quiera y no habrá forma de evitarlo del mismo modo que tampoco lo hay hoy en día cuando te llega la nómina te llega el neto ya te han quitado ellos su parte el cártel ya te ha quitado la proporción que ellos creían la mordida ya se la ha llevado pero con esto será mejor todavía porque será como gástate el dinero o te lo quito por ejemplo un impuesto sobre el ahorro que siempre ha resultado irracional como coño me van a cobrar por dejar dinero al banco o sea yo estoy prestando dinero que no utilizo al banco soy un ahorrador y lejos de regalarme un juego de toallas y darme un 4% de interés al año encima me cobráis sí para que lo consumas para estimular la economía pero esto es irracional yo decido que hacer con mi dinero pues en el futuro probablemente no será como en la wallet te quito lo que yo quiera y cuando yo quiera y no te lo gastas pues te lo quito o sea que este tipo de cosas si hubiese dinero en efectivo podrías guardarlo por eso hace tiempo comentábamos justo en Prújula de Mercado un comentario que hizo un tipo que dijo Bitcoin lo que queráis pero lo más revolucionario que ha habido nunca como dinero anónimo es el efectivo y lo van a prohibir y lo van a quitar es decir cuando tenía efectivo ¿cómo se movía Tony Montana sin pagar impuestos? Tony Montana iba con las bolsas llenas de billetes a los bancos lo soltaba allí y se los destellinaba Tony Montana no tiene futuro si ponen el código QR entonces claro no aspiramos a ser Tony Montana lo que está claro es que lo que quieren hacer es que no exista nadie fuera del sistema ningún Tony Montana ni ningún otro que legítima o ilegítimamente no pague al cártel su parte pero fíjate que antes hablando que hablamos de las recompras de los bonos para meter bonos de más liquidez le dijeron a Yellen bueno pero esto puede crear más inflación y ustedes ¿cómo van a hacer para controlar que la gente no compre más coches no compre más casas? eso lo arreglamos poniendo diferentes tipos de intereses y entonces a partir de poner los diferentes tipos de intereses pues podemos controlar al individuo para que no consuma esto para que no coma carne lo que tú dices es básicamente la base de poner ya ese sistema de divisas digitales de banco central directamente haciéndolo ya el tesoro creando un nuevo banco central santándose la reserva federal o funcionando la reserva federal con el tesoro esa es la idea ya lo han dicho básicamente ya lo han dicho ya lo han dicho claramente como harían con lo cual es lo que lo que vemos de las divisas digitales que no deja ser el crédito social directamente estas ideas lo decían creo que fueron los Rockefeller cuando visitaban a China que decían que lo que hizo Mao lo que hizo Mao China ellos la admiraban porque era el experimento de ingeniería social más perfecto logrado y que querían llevarlo pues a Occidente un éxito exacto un éxito fusionarlo con el capitalismo un gran experimento y un éxito social sí 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 y eso creo que fue porque yo me acuerdo que eso lo busqué cuando hice todo un vídeo explicando los orígenes de la reserva federal me parece que fue cuando busqué aquello y me sorprendí porque lo había publicado el New York Times en 1963 aquella entrevista a Rockefeller donde Rockefeller hablaba las maravillas del comunismo de Mao y se llamaba a Chinese traveler un viajante chino o un viajante de la China como el tipo había viajado a China había hecho una gira por China contaba la maravilla que era el comunismo mira tú me hablabas antes de lo voy a mostrar aquí en el móvil lo voy a mostrar en webcam tú me hablabas antes de que China ya tenía pues fíjate atiende a esto FedNow get ready esto esto es ya la divisa la divisa digital de la reserva federal el FedNow ese es el sistema ya donde pues hace ya transferencias directas a la reserva federal con pagos rápidos y seguros es decir con transferencias rápidas y seguros la reserva la reserva federal esa es la base el FedNow ya es la divisa digital o la FedCoin como queramos llamarlo ya está ya está el sistema ya está ya está en prueba ya se está usando para hacer estos pagos instantáneos en entre comillas donde te te permite casi tener una cuenta maestra con la reserva federal con lo cual te puede meter prácticamente dinero directamente en la reserva federal a tu cuenta y bueno lo que tú hablas de los bancos los bancos los bancos que van a quedar como meros intermediarios pues sería básicamente lo que vemos hoy en día serían como distribuidores primarios de las de las políticas o de ese crédito que crea la reserva federal o el gobierno directamente y esto es si nos fijamos la pandemia la pandemia con todos los con todos los 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 certificados de vacunación todo el carnet de vacunación y todo pues pusieron la infraestructura perfecta para llevar a cabo todo esto y vemos que todos los pasos que se han ido dando y todo lo que estamos viendo es van directamente a sustituir hasta ahora la creación de dinero es en el sistema privado es decir a través de de bancos dando crédito ahora no la idea es sustituir esa creación de crédito por dinero por parte de los bancos esa parte privada que sea el estado directamente y por esas ideas ya de fusionar la reserva federal con el tesoro prácticamente pues actualmente con las que es lo que le separa es un es un un velo muy fino un velo muy fino podemos decir que es más formal que otra cosa y bueno pues esto es una evolución a todo esto y esto evidentemente no es casual que nos hayan aprovechado el bitcoin para acelerar esta historia de las divisas digitales de bancos centrales pues que no es más que mmt y bueno pues que va a crear más inflación por eso estamos yendo a unos periodos muy más de inflación mucho más enquistado y mucho más alta si 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 es el tema y además lo que hablamos en otros casos que era antes de que esa inflación se reduzca con ninguna subida de tipos con ninguna reducción del balance ni nada parecido cuanto más extremo se vuelva esa política para contener la inflación y ya nos ha dicho el Reserva Federal el miércoles noche que lo va a hacer hasta alcanzar el 2% para llegar a ese 2% se van a llevar por delante crecimiento económico se van a llevar por delante tasa de empleo se van a llevar por delante inversión entonces va a haber unas variables que van a van a verse afectadas por la medida es como si estuviésemos diciendo que están poniendo a dieta a la economía para que pierda grasa pero antes de perder grasa va a perder energía músculo calidad de vida o sea la grasa la perderá pero es lo último que perderá para cuando la inflación se reduzca al 2% veremos que la tasa de paro ha repuntado veremos que la tasa de crecimiento económico se ha hundido que estamos en recesión nuestra inflación entonces todo eso va a ir ocurriendo no es tan fácil y claro en ese escenario nos están diciendo todo va a ir bien todo va a ir bien todo va a ir bien pero sabemos que están preparando por una recesión económica los que ya lo vemos de sobra venir de lejos son los que realmente podemos posicionarnos en bolsa o especular al respecto sabiendo que eso es lo natural lo que deberá ocurrir y por mucho como tú decías antes los gestores que tendrán que demostrar su habilidad por mucho gestor miope que esté diciendo ah pues viene un repunte en las bolsas hay que comprar no, tiene nada que comprar aquí lo que es cargar la escopeta y esperar para comprar barato dentro de un tiempo y como mucho el que quiera especular especular bajista con todo lo que está pasando que es lo que te puede dar algo de gas para invertir en un futuro ¿quieres que miremos alguna pregunta más antes de cerrar? si, si quieres hostia a ver las preguntas tenemos hay un montón si hay un montón aceleramos si quieres aceleramos un poco ¿tú a qué hora te tienes que ir? yo unos 20 minutillos vale pues si quieres aceleramos un poco y para responder las máximas preguntas que podamos porque nos liamos al principio un poco y ahora hay preguntas a saco también la gente parece que entra un poquitito tarde la gente se va calentando ¿sabes? es como tarde se van conectando a la charla y dicen hostia la que están liando con vamos a tirar de la lengua porque como yo ya dije que iba a ser un directo polémico y ya viste que puse un directo más polémico y bastante gamberro de hecho lo anuncié así entonces si quieres vamos a ir respondiendo lo más rápido que podamos porque nos liamos ¿cuánto queréis que tardarán en tener un accidente fortuito el presidente de Suecia o habrá un atentado después de renunciar a la agenda 2030 bueno ya hemos dicho por ejemplo es que esto es como el ejemplo que hemos dado antes de hace 48 horas una senadora republicana en Fox News en Estados Unidos ha dicho que dado que en uno de los debates Hillary Clinton se ha calentado y se ha enfadado mucho con ella públicamente la tipa ha dicho en Fox News quiero que sepáis que me encuentro perfectamente de salud que no me quiero suicidar y que los frenos de mi coche están en perfecta condiciones tipo por si acaso y eso está ocurriendo en Estados Unidos y están diciéndolo en la televisión abiertamente entonces esto es lo mismo sabemos que el que se sale fíjate y sobre Brasil se ha notado mucho o no te preguntaba por aquí Javi Javi pues es que es la misma historia todo o sea lo que haga Suecia saliéndose del guión una de dos o es de cara a la galería o si realmente lo hace sabemos que lo que ocurre después es que ese gobierno es repuesto por algún motivo en el tema de Brasil estamos viendo igual que vuelve a ocurrir como en Estados Unidos ves a un candidato que no pasa por el aro que no dice las chorradas zombies que están diciendo el resto de líderes mundiales que no repite el discurso como un lorito de los amos y que es Bolsonaro que Bolsonaro se rebelde y que utiliza el sentido común y le dice a la gente que se dejen de historias y que salgan a a vivir la vida y que no tengan miedo y cuando un laboratorio pone un producto en vigor Bolsonaro dice sí pero yo no le voy a dar amnistía legal de ningún tipo van a tener que ser responsables del producto que están vendiendo y cuando se autoriza para metérselo a niños cogen y dicen que Bolsonaro ordena que se publique los nombres y apellidos del comité médico que ha autorizado eso para niños y le echa la culpa es que es un dictador y dices hostia una persona que está diciendo si creéis que esto es así que se sepa vuestros nombres y apellidos al menos para que la gente sepa si pasa algo después a quien acudir a quien reclamarle para mí ha sido un tipo que ha demostrado en más de una ocasión durante los dos últimos años que era fiel a sus ideas y casualmente hemos visto que no solo yo lo pienso sino que la gente en Brasil salía por miles océanos enteros de gente apoyándole frente a otro tipo que ha tenido un pufo legal increíble en casos de corrupción y escándalo y oye digitalmente ha ganado el otro ¿sabes? esto suena mucho a como el Sleepy Joe un tipo que no sabe ni dónde está ni por qué lado del escenario tiene que salir ha ganado las elecciones con más votos que el presidente de toda la historia hace dos o tres días uno de las una de las mítines que dio Donald Trump dijo ganamos en 2016 las elecciones en 2020 sacamos incluso aún más votos que en 2016 y en 2024 vamos a sacar más votos todavía que en 2020 o sea el tipo te está diciendo que pase lo que pase han ganado y seguirán ganando que van para adelante y que todo y claro entonces la percepción de la gente cada vez más escéptica como imagino que es escéptico en Brasil que en Brasil dirá mucha gente ¿de dónde coño han sacado que este tipo ha ganado? si no conozco a nadie que la apoye ¿sabes? Sí, lo que decía John Perkins lo que decía John Perkins en confesiones de un gaster económico las democracias han pasado a ser oclocracias es decir auténticas auténticas perversión de lo que es la democracia la gente vota no es consciente de lo que está votando porque vota totalmente manipulada y bueno ya lo vemos aparte tenemos una caquistocracia gobierno de los peores y una cleptocracia el gobierno de los ladrones básicamente y eso es lo que lo que se ha transformado lo que llamamos democracias hoy en día Luis Guides Rodríguez gracias por los 10 euros Luis nos pregunta ¿y qué hacemos con el ahorro? quedarte en liquidez y salir de la bolsa hasta ver suelo oro físico una parte o inmuebles muy buena pregunta a ver el tema está en el ahorro sabemos que lo van a fiscalizar pero pero no ahora sino que tendrá que desarrollar los instrumentos monetarios que van a fiscalizar el ahorro que por ahí está el tema de las TVDC e insisto no es porque creamos que va a ocurrir sino que sabemos que va a ocurrir lo que no sabemos es cuándo exactamente se pondrá en vigor pero eso sabemos que va a ocurrir porque incluso las declaraciones de gente que está dentro del sistema monetario ya lo ha dicho abiertamente porque hace cosa de pongamos 2016 17 yo creo que fue el ex presidente del banco de Inglaterra dijo abiertamente que la tasa de interés negativa era una forma de impuesto al ahorro y que se acabaría poniendo en vigor en cuanto el dinero estuviese totalmente digitalizado o sea que eso ocurrirá vale quedarte en liquidez o salir de bolsa hasta ver suelo es que hay más opciones porque en bolsa o sea lo que es bolsa de comprar acciones y demás hasta ver suelo sin duda porque habrá suelos habrá precios en mi opinión vale y recuerda que esto no es ningún tipo de consejo no estamos aquí para decirle que hacer a nadie con su dinero pero yo básicamente creo yo particularmente sí creo que voy a ver niveles más bajos todavía y que quede una corrección todavía pendiente de forma totalmente lo que decía antes en frío o sea sin mojarme mucho es obvio creo que va a haber va a seguir habiendo corrección de mercado y que por lo tanto voy a ver precios más bajos incluso volver a ver en el IBEX 35 las zonas que vimos en las caídas de 2020 eso creo que volverá a ocurrir y los próximos meses entonces se podrá comprar bolsa hasta entonces pero no quiere decir que tengas que dar solamente en liquidez también puedes establecer coberturas pues si por ejemplo ya estás dentro de la bolsa y estás pillado dentro de esa bolsa y no quieres salir ya porque significaría reconocer ciertas pérdidas lo que podrías hacer es tomar posiciones bajistas en esas bolsas para que si esas caídas se producen amortigüen tus posibles pérdidas sobre tu cartera de acciones o incluso si no estás ni siquiera en ellas estás en liquidez nada te impide tomar posiciones bajistas contra esos índices esperando ciertos niveles con contratos bajistas o sea que eso se puede hacer oro físico una parte o inmuebles me parece que todo lo que son activos tangibles es una buena idea hay que tener en cuenta también con los inmuebles que si realmente vemos una estaflación o una recesión económica como la que están diciendo es probable que la subida de tipos de interés produzca impagos en las hipotecas porque se vuelve más cara las hipotecas básicamente es un efecto inmediato que suele tener la subida de tipos de interés que un porcentaje X de hipotecas no se pueden pagar porque la gente no llega a pagarlas y cuando no llegan a pagarlas el siguiente paso suele ser la incautación del inmueble o de garantía el bien pignorado que en este caso son los inmuebles y por lo tanto los stocks de vivienda de los bancos volverían a inflarse y aunque los bancos nunca pierden es decir lo que van a querer es mantener esos stocks de vivienda sin que salgan al mercado para que no quede el precio de un modo u otro solamente el hecho de que estén aumentando los stocks de vivienda de los bancos hará que también el precio de la vivienda o se estanque o se reduzca por eso comprar inmuebles justo ahora comprar inmuebles justo ahora puede ser incluso hasta contraproducente porque a lo mejor resulta que dentro de 3-4 años o dentro de un año sin ir más lejos hay una crisis de tal magnitud que realmente la gente no va a pagarlo y hay muchas casas en venta y eso tira para abajo el precio de la vivienda y por último el oro físico el único problema que tiene es donde lo guardas porque si te pones a comprar oro físico porque no confías en el sistema bancario ni en el efectivo ni nada parecido pero el oro lo sigues teniendo a través de TFs o de otros tipos de contratos que son OTC no es oro real si es oro físico de que lo has comprado físicamente donde lo estás guardando en casa porque es un riesgo y si lo guardas en los bancos en una caja fuerte siguen siendo los bancos entonces pueden darte pride Francisco GT preguntaba ¿el club Bilderberg sigue al mando del mundo o es un mito? yo creo no sé si es un mito a mí me extraña porque lo que suelen decir la revolución nunca será televisada pero si ese club está a los mandos del mundo también existe la posibilidad de que primero si fuesen los amos del mundo no lo dirían pero también es cierto que puede ser que hemos alcanzado han alcanzado tal nivel de desarrollo de poder que ya no hace falta ocultarlo y que por lo tanto pueden decirlo abiertamente que ahí están es como el Foro Económico Mundial el Foro Económico Mundial el doctor maligno dice abiertamente que el que está a la cabeza de Canadá es un buen alumno un buen candidato que lo han educado ellos y que lo han puesto ahí ellos básicamente te dice que tenemos a nuestros miembros en todos los gobiernos y en todas las organizaciones dijo el tipo en una entrevista entonces te está hablando claramente no tiene que esconderse no tiene que ocultarse ¿por qué? porque la soberbia es tal que creen que lo tienen todo absolutamente controlado es como cuando Bill Gates se pone a hablar en la conferencia TED de 2011 lo de que si se hace un buen trabajo la cifra de población se puede reducir de un 10 a un 15% en los próximos años y usted ¿qué ha dicho? ¿qué ha dicho? pero no puede ser no ha podido decir eso que sí coño que lo ha dicho que échalo para atrás que lo ha dicho lo ha dicho y luego los fact checker dicen es mentira que ha dicho eso pero si lo está diciendo él no pero él se refiere a otra cosa a que tú interpretas lo que él ha dicho o sea el tipo dice veo dragones y unicornios fact checker no, él no ha dicho que vea dragones y unicornios joder pues se lo acaba de decir no, él se refiere a que él ve dragones y unicornios como forma metafórica de coches y autobuses por las calles ah, vale o sea que vas a venir tú a matizar lo que el otro tipo ha dicho entonces un amiguete una vez me dijo esto me dijo para mí mi amiguete me decía para mí esta gente dice las burradas que dice porque son conscientes de que no van a tener ningún tipo de consecuencias y no van a tener que responder nunca por ellas entonces puede decir precisamente que sobra gente y nadie va a pedirle cuentas ni le van a sentar jamás a que explique eso bueno te tienes que ir ¿no? ya Gonzalo sí me quedan seis minutos más pero sobre todo porque tengo que dar para una reunión ahora pues ni entonces de fondos indexados ni hablamos ¿no? ni de coña menos que sea para cubrir posiciones bajistas pero fondos indexados no es una buena opción sabiendo que la renta variable es lo que está ahora mismo en el ojo del huracán o sea es donde realmente va a tener sobre todo la que está dolarizada la que está en dólares la que va a tener más dificultades en cuanto a liquidez con un dólar que sigue tirando ha corregido prácticamente todo lo que subió desde el miércoles el dólar pero yo creo que el índice dólar todavía le queda una jugada maestra por eso creo que las bolsas van a seguir cayendo que será irse a 118 120 puntos que fueron lo que alcanzó como máximo el índice dólar a principio del año 2000 o sea volver a los orígenes de las últimas dos décadas no es descabellado porque contra el yen por ejemplo ya lo ha hecho y contra otras monedas también y por lo tanto creo que el dólar no ha terminado y cuanto más tenso se ponga todo en la guerra del este más mierda le cae hablando claro y con perdón a Europa y más se hunde Europa porque hay que decirlo y industria alemana se está desmantelando han volado por completo han volado en pedazos las tuberías de suministro energético de Alemania viene un invierno para toda Europa Estados Unidos se va a beneficiar de ello y por lo tanto Estados Unidos lo que está haciendo es capitalizar todo el dinero y toda la credibilidad que podía haber en Europa o sea si tú estabas invertido en euros en Europa o en industria europea te vas a desplazar a la industria americana y por lo tanto esa demanda de dólares no solamente es por la política monetaria del dólar sino también porque sigue siendo la divisa mundial y el refugio al que acudir cuando las cosas se inestabilizan pero hasta donde se inestabilizan vamos hacia o sea me refiero en algún momento estos son los últimos latigazos del dólar en algún momento la gran sorpresa será cuando tome el relevo China y lanche algún sistema monetario alternativo ya para completarte para terminar nada yo me fijo mucho en el sistema en los futuros del sistema euro dólar y hasta que no se ve un giro al alza del sistema euro dólar yo creo que el dólar se va a seguir fortaleciendo y fortaleciendo y fortaleciendo y aparte ha tenido una caída más bestia tanto en velocidad como en profundidad de 2008 mucho más bestia o sea ha sido mucho más bestia y aparte eso muestra como el dólar cada vez se vuelve más escaso y bueno y poco más que añadir a lo que a lo que has dicho y tener vigilado muy vigilado el dólar porque cada hachazo del dólar vemos como las bolsas se desploma y otro más y ya para terminar y ya despedirte Gonzalo el Baltic Drag Index fijarse en el Baltic Drag Index como anticipa casi todos los desplomes del Standard & Poor's porque si el dólar que es la moneda de comercio mundial se vuelve muy descansa el comercio mundial se va a venir abajo y el Standard & Poor's la mayoría de acciones o empresas que están son literalmente exportadoras donde el dólar cada vez más fuerte las golpea muy duro y entonces la importancia de tener controlado absolutamente el sistema euro dólar y el dólar en sí para sacar conclusiones bueno Gonzalo disculpar a todos porque nos hemos liado a los que no hayamos podido responder las preguntas que faltan disculparnos porque nos hemos liado al principio y nada agradecerte por haber estado en este directo y como digo a todos los invitados estás otra vez invitado a un directo cuando quieras o cuando tengas tu tiempo y nada agradecer a los espectadores seguramente que en diferido va a haber mucho más viendo el directo y nada agradecerte a ti Gonzalo estás invitado yo me lo he pasado genial yo creo que no sé que tú qué opinión tienes este formato es muy divertido porque permite desarrollar muchas ideas y a veces te vas de madre te vas de madre y bueno pues nada que tengas buena reunión y vamos hablando y te paso lo que me pediste por Telegram ¿vale? muchas gracias Diego gracias por invitarme y sobre todo pues eso que sigamos haciendo más que estos directos porque son las charlas de café o de cerveza ¿no? pero con público además que muchas veces se te cuela algún crack que otro en los chats en los directos cuando hacemos directos se te cuela algún crack que otro que te empieza a soltar cosas y materiales que dices madre mía este está en un nivel ya distinto ya está está peor que yo ¿no? de la cabeza con este tipo de cosas o sea que por ello me lo he pasado genial y aparte que aprendemos unos de otros vamos aprendiendo y se aprende muchísimo y a lo mejor cosas que pasan desapercibidas te das cuenta y dices hostia pues voy a investigar esto a lo mejor tienes razón y bueno yo me lo pasé genial contigo la compañía siempre pasa el tiempo volando y siempre se aprende mucho gracias igualmente a ti Diego nos vemos en otro venga chao gracias a vosotros espectadores venga hasta luego amigos chao gracias a vosotros Gracias.